Voz de Sánchez Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener este dulce amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Música Quiero cantar suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener este dulce amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener este dulce amor Música 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 Todo aquel que piensa Que la vida es igual Tiene que saber que me estás Y que la vida es una hermosura Que hay que vivirla Todo aquel que piensa Que la vida va a cambiar Tiene que saber que no es a ti Que de sola y va a me tratar Que hay que vivirla Y no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que me vaya a vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que me vaya a vivir cantando Todo aquel que piensa Que la vida es igual Tiene que saber que no es a ti Que la vida es una hermosura Que hay que vivirla Todo aquel que piensa Todo aquel que piensa que la vida va a cambiar Todo aquel que piensa que la vida va a cambiar Tiene que saber que no es a ti Mucho cariño Eso fue José Ángel Para todos ustedes